Gracias por mantener ahí la sintonía con nosotros en esto que es Buena Noche Internacional a través de Teleuniverso Canal 29, La Imagen Sin Fronteras. Por acá siempre resaltamos a la gente que se atreve y emprendedora. Justo ahora conoceremos el proyecto de una chica experta en condimentos artesanales, pasteles de hoja y catering. Todo preparado de manera saludable. Está con nosotros la gente emprendedora, Lian Chef. Bienvenida. Bueno, aquí cambió el olor. Bienvenida, Lian Peña, a Buena Noche y nuestra sección Gente Emprendedora. Un placer para nosotros que estés aquí y María, su ayudante. Bienvenidas, bellezas. Ustedes trajeron en el día de hoy un plato muy peculiar para los dominicanos y que a todos nos encanta, los pasteles en hoja. Los deliciosos pasteles en hoja de Lian Chef. Me encanta. Lian, tú tienes ya varios años en este mundo de la gastronomía y yo me imagino que realizar este plato ya es pan comido para ti. Bueno, ya nosotros es sin probar lo que lo hacemos, porque tenemos ya cuatro años consecutivos, todos los años los pasteles en hoja de Lian Chef. Para la Navidad, que una mesa dominicana no puede faltar este plato tan esencial, ¿verdad? Perfecto. Me encanta que María ya tiene la tijera ahí, porque así mismo es. Vamos de una vez a sacar esos pasteles. Los sabores. Tenemos de yuca con pollo y de res. Y tenemos de plátano, de res y de pollo. Ahora también ustedes quieren que le eche lo que sea adentro, lo preparamos como usted mande. Con pasa o sin pasa. Con paso o sin pasa. Con ají o sin ají. Perfecto. ¿Cuál es el que tiene más demanda de tus pasteles en hoja? El de plátano, definitivamente. Pero a la gente le encanta el de yuca, no sabe, óyeme, de verdad. ¿A quién no le gusta el de yuca? Y miren, señores, se estaría usted comiendo un pastel en hoja de una chef reconocida en República Dominicana. Gracias. Así es. Participaste en la tercera temporada de MasterChef y representaste al Cibao de manera extraordinaria. Y te felicitamos por eso y por todos tus logros. Muchísimas gracias. Al Cibao y al sur. Así mismo. Mira, si la gente quiere ordenar estos pasteles en hoja, ¿qué debe hacer? Solamente debe contactarme a mis redes sociales, mi número lo tengo en las redes sociales también, LianChef, Instagram, Facebook, Whatsapp. Nosotros tenemos plato del día, comida empresarial. Me gusta. Y tenemos un menú de lunes a viernes para las compañías, todo público en general. Y tienes una rifa, me contaste, para tus clientes. Tengo la rifa Navidad, tu cena de Navidad resuelta. Entre estos, uno por LianChef y sus ayudantes. ¿En qué consiste la rifa? ¿Qué debemos hacer? Tenemos 100 números. El primer número ganador se lleva la cena completa. Todo lo que tú te puedas imaginar en tu mesa. Desde un lechón hasta tu docena de pastel en hoja, kippe, de todo. Y pero también al segundo premio ganador y al tercer premio ganador le estaremos regalando pasteles en hoja. ¿Por qué no? Ay, pero qué bien. Eso sería para el 24. Para el 24 de diciembre en tu mesa. Me encanta. Yo quiero probar de una vez porque yo no pierdo tiempo. Por favor, yo quiero que prueben esos pasteles en hoja y que me digan cómo están esos pasteles en hoja. Claro que sí. Este es el de yuca, me dijiste. Y como a mí me encanta probar, yo voy a dar el visto bueno de inmediato porque eso es así sin perder el tiempo. Vamos a abrirlo con este cuchillito y picarlo para lo que quieran probar con cachú, con mayonesa, picántico, para lo que le gusta el picante. Me encanta. En Nochebuena ya usted sabe que tiene un lugar para buscar sus pasteles en hoja. Lian Chef en las redes sociales. ¿Quién quiere pasteles en hoja en el estudio? Levante la mano. Muchos yo. Pasen por aquí, por favor, a degustar. Lian, gracias por acompañarnos en Buena Noche. Y te deseamos desde ya una feliz Navidad llena de éxitos culinarios. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Y nosotros seguimos con más de Buena Noche. Yo me quedo aquí comiendo, ya saben. Muy bien.